Un conciliador No quiero discutir, quiero contestarte Salvo en su cuenta de Twitter Donde tiene su meme favorito Un impuntual Cristina te aclaro que se queja siempre de mi impuntualidad Pero por sobre todas las cosas Un armador Alberto Fernández es Candidato a presidente Vamos a volver para ser mejores Nació en la ciudad de Buenos Aires Y vive en Puerto Madero Con su novia, una actriz y periodista de 38 años Y su perro Dylan Dylan también es alfa, quédate tranquilo Arrancó con Alfonsín y siguió con Cavallo Hasta que se transformó en el armador de campañas Primero con Dualden en el 99 Y después armó el grupo Calafate Que propuso a Kirchner como candidato en 2003 Fue jefe de gabinete de Néstor Con superpoderes Pero se fue después del primer año con Cristina Por culpa de la pelea con el campo Prometido desconcertado Alberto Fernández Desde afuera del kirchnerismo se volvió muy crítico Básicamente yo tengo muchísimos reproches para Cristina Hasta que en 2013 Volvió a su pasión de armar Y construyó la candidatura de Sergio Massa Lo acompañó en 2015 Y luego trabajó con Randazzo en 2017 Después regresó al kirchnerismo Y fue la propia Cristina Quien le pidió que fuera candidato a presidente Alberto Fernández ya avisó Que le interesa renegociar la deuda externa Quiere transformar la justicia Y rever sentencias contra exdirigentes K Y está a favor del aborto Aunque ahora plantea que no hay que avanzar tan rápido Sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización Respecto a Macri Es extremadamente crítico de la gestión El problema de los mercados es Macri Que gobierna Cristina le puede transferir todos sus votos Y tiene capacidad incluso de juntar más Puede llegar a ganar en primera vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!